hola a todos bienvenidos una vez más a call of duty black ops 2 y el día de hoy nos encontramos a punto de comenzar la misión de base espectro que bueno nos dice que como objetivo principal es defender las instalaciones de los ataques del sdc y bueno veamos que también se nos da en esta ocasión después de todo algunas veces hemos fallado pero con ciertas posibilidades siempre y cuando aunque creo que el episodio anterior fue donde terminamos traicionado terminé traicionado pero bueno ahora veamos cómo terminamos el día de hoy yang xiao qué pasa con él líder del ejército chino y jefe de las fuerzas armadas de la coalición del sdc que el cabrón juega sucio incluso con el gobierno chino ok entonces no es justo tendremos que eliminar como nosotros quiero pensarlo a lo suyo ok y que que hacemos me vas a decir alguna información relevante espectacular informe de misión he terminado ok activo principal completa tres ejercicios de mando y control de fuerzas de asalto base espectro o bueno espectro el norte de no sé qué y completa el entrenamiento básico de ebc de las unidades desplegables y completa el entrenamiento avanzado del control y mando táctico vale y también completa el entrenamiento de mando terrestre y táctico tres objetivos secundarios y uno principal quiero pensarlo de esa forma no estoy seguro y por qué no seguimos con la historia vale no sé si ya podemos ir si no ok si tutorial de fuerza de asalto hitman ok como que tutorial vídeo del casco correcto unidades a la espera bien quiero ejecutar unas cuantas comprobaciones y maniobras de entrenamiento vale esto controlado antes de hacerlo en serio comprobación de control operativo de club esperen control directo de club establecido vaya al parecer esto es muy diferente a lo esperado ok para disparar todo caso tendré que disparar hacia allá o hacia donde nadie me dijo que tendré que disparar un saldo para lanzar granadas este mapa me recuerda ok vale este mapa me acuerdo del calor y lo que voy a comprobar las cámaras de las torretas lo que hay manteniendo para el control de torretas vale de torreta confirmado sistemas de armamento activos comprobando señal del satélite paso a mapa táctico en serio esto es muy bastante raro que la vida de nuestros aparatos y demás puntos de destino de los club e pulsados para elegir la unidad club ok y cuatro o para mover la unidad club ok son las resaltada no entiendo muy bien fui no entiendo exactamente a qué lugar lo tengo que mandar exactamente uy a ver y sabes que esto no sé si funciona ahí ok ahora lo entiendo si lo ves y bueno si se percibe por ejemplo aquí abajo le puedo dar que vaya ahí te apuras estaría perfecto no puedo no verdad no hasta que termine y que tras tu día que tal perfección estaría genial poder hacer diferentes cosas porque ahorita mismo solo es como que soy una cabra para visualizar que todo vaya a y relativamente bien estoy viendo que uno de mis soldados tengo aquí dos relativamente extraño esta maquinita no se mueve exactamente rápido la verdad me agradaría que se moviera lo más rápido posible pero es lo que hay va muy lento esperaría que tuviera un poder tanque bastante bueno aunque llegó lo ves aunque ya mueve la realidad a la zona resaltante pero cuál son el resaltante ahí si me pones una priori vamos suena resaltante bueno por favor como que son el resaltante a mí no me sale ninguna unidades bueno es las únicas zonas tampoco es como que tenga diferentes perspectivas de la vida ahorita mismo oye me puedes cambiar digo al final del día bien ahí puedes ir o aquí no no ningún lugar así ahí ok no en serio esto es su pesar un pesar bastante raro por cierto en teoría este es el penúltimo día en que se espera que somos alumnos de hoy el próximo día de calor tú te subiré un vídeo doble así que todavía no estoy realmente listo para identificar pues que vídeo doble de subir puede ser Howard puede ser Roblox puede ser no sé nunca sé qué vídeo puedo terminar subiendo eso sí estoy seguro de que esto ahorita mismo no está siguiendo la normativa esperada o sea como es que se supone que yo esté haciendo algo o sea ni siquiera puedo como que remota mueve la unidad a la zona resaltada pero si la en serio no aquí no me da ninguna señal ni zona resaltada y no me puedo salir hasta que haga algo vamos debería estar deprisa digo al final del día es lo que se supone que se tiene que ser no y todo para poder atacar a un lugar que no tengo ni idea de dónde atacar o dónde se supone que ataque vamos cangrejito bueno más que cangrejito parece una tortuga muy lenta creo que cuando la controlé iba muchísimo más rápido ah espera ok al parecer yo me puedo mover por aquí por allá aunque soy un idiota vale yo no pensaba que me pudiera mover bueno no sé no me podía mover quiero probar varias maniobras básicas de infantería ok vale uy para mover la unidad de soldados ahí rápido rápido también vayan a la zona de búsqueda ok para mover todas las unidades vamos al punto de destino marcado ah ok vale y podría incluirlos aquí no todos van a sellar muy bien verifiquemos las imágenes de la infantería confirmadas cámaras correctas ok esto se tornó un tanto extraño un dron de prueba en la zona bastante extraño como que un dron la verdad esperaría que la estación no fuera tan mala ¿dónde está el dron? ok ¿y el dron? un SD blanco de práctica está siendo transportado a la zona de prueba preparaciones ok esperen para ejercicio de puntería voy a revisar las imágenes de la vista táctica la vi lo vi lo vi o lo veo por lo menos hasta ahorita si mantengo el... ah para vista táctica ok el dron está de este lado unidad espere al blanco procedan a atacar vamos al punto de destino marcado ok y si yo quito ok para ordenar todas las unidades ataque al blanco bien de esta forma es factible ¿no? muy bien ok bien ahora que ya sé ui movilizarme ya tengo la situación bastante bien uy bueno perdimos un soldado eso no es exactamente lo que me gustaría pero bueno para mover la unidad activa en posición marcada ok vamos así ya todo correcto si todas las unidades están resaltadas al elegir una se descartarán las demás pulsa 5 1 3 o 2 para elegir la unidad ok las 5 son soldados la 1 bueno no sé si la 1 uy no sé vale no entendí muy bien como que funciona ok ahí todas si pulso la 5 solamente la 5 irá ¿no? no estoy seguro ahí la 2 la 1 no la 3 ok no estoy comprendiendo muy bien todo pulsa 5 1 3 y 2 bien mantener pulsado ok vamos a movernos todos nos movemos y listo ¿no? ok no entiendo de todo y con el 3 puedo regresar control directo de infantería aunque con la 5 con el 5 puedo mantener a eso con el 1 en teoría o con el 2 control directo de glow establecido con el 3 que puedo y con el 5 control directo de infantería ok pero sé que con el 1 podía pulsar rápido a 4 para mover unidad desresaltada igual y tenemos un punto de agarre diferente puede ser no lo sé en serio estoy tan perdido como si no supiera nada porque no entiendo nada no entiendo exactamente cómo funciona todo esto yo voy rápidamente acabo con todos y pim pam se acabó no es como que haga algo ¿no? pulsar 5 1 3 o 2 para elegir la unidad con las 2 ok pero no puedo cambiar a dron no y el 1 no me lo deja usar ¿sabes? y el 2 bueno el 2 yo soy ahora soy el 3 muy bien pero el serio el 1 no sé por qué extraña forma de no usarlo esto es un tanto peligroso dice que en el menú omitir tutorial y omitir tutorial bueno al final del día la cosa no está saliendo como me gustaría en forma de misión por favor apreciaría bastante que ya me lanzaran a la situación planta avanzada de drones base de operaciones pected india protege los componentes clave de la del exterior de la fábrica para defenderla torre de frigideón satélite de comunicaciones y transformador ok creo que voy a tener que mantener posiciones ir cambiando de poco a poco para hacer la misión que es defender cuando todos los elementos estén en tierra fije en un perímetro defensivo ok esto va a ser complicado creo por lo menos bastante bastante sí transportes enemigos a un minuto unidades en tierra fije en un perímetro hay que proteger el satélite de comunicaciones para asegurar el despliegue de refuerzos el enemigo conseguirá acceder al ordenador central control directo de clove establecido ok clove aquí quédate creo que es lo más apto y necesito infantería infantería eso es vale vale vamos hacia este punto que es aquí que es aquí efectivamente la infantería es aquí el 5 es aquí bueno tienes una perspectiva bastante buena llegada de las fuerzas enemigas lista y solo necesito encargarme de esto corre 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 hacia acá hacia acá uy que nada salga mal uy veo que empiezan a caer los enemigos uy aquí vamos 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 no 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 ellos no uy no 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 creo que lo hice mal creo que lo hice mal es el 5 vamos vamos eso ostras no sé si uy vamos vamos acaben con el uy bien 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 uy en serio más enemigos de este lado vamos 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 ostras no bueno uy esto no está funcionando como lo esperaba uy creo que jeje vamos si puedo dispararle esto estaría perfecto ok necesito ir hacia allá no uy uy prefiero esto o no sé uy bueno creo que no sé la verdad la verdad estoy comprometido vamos necesito derribar eso pajarracos de una vez por todas no puedo no puedo derrubarlos uy no 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 eso vale creo que la situación se complica muchacho uy tengo que ir al otro lado tengo que ir al otro lado uy no 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 se decidiera hacia el otro lado o si ok tranquilos estamos bien mediáticamente hablando mediáticamente hablando estamos bien ¿no? quiero pensar que sí la situación uy puede ser peor uy vamos a ver uy creo que aquí arriba uy mientras yo pueda uy uy mientras yo pueda evitar problemas uy no 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 ay por favor perfecto bien 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 pero viene otro por aquí viene otro por aquí guay vamos no sé exactamente si la situación funciona uy creo que este no era era el 3 eso oye tranquilo 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 no sé exactamente qué estaba viniendo o yendo o no sé uy en serio creo que directamente de aquí dentro uy señores estamos teniendo peligro pero están arriba o están abajo qué reyes sucede hasta aquí abajo hasta aquí abajo vamos 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 eso bien vamos uy no 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 me jodas no me jodas ay por favor uy no ay por fa estoy muerto cambio infantería bueno esto no es exactamente lo que me gustaría creo que lo acabo de arruinar ¿verdad? completamente que bueno vamos no esto no me está ayudando uy uy ok 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 esto no es bueno nada bueno ay ¿en serio? vamos muchachos este esto no era bueno no 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 eso uy no es bueno esto no es bueno no es bueno no es bueno no es buena eso vamos lanzar eso perfecto uy bueno no sé qué tan perfecto es eso vamos ostras en serio tengo otro perfecto uy perdimos la refrigeración enemigo destruido que también tú no puedo hacer nada realmente disparando a los ASD enemigos ok uy 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 vienen más por aquí estoy seguro recarga rápido todos aquí todos aquí todos aquí todos aquí conmigo uy vamos vamos acábenlo 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 eso bien uy vienen más hay no vamos vamos eso uy no es exactamente lo mío eso bien de momento muy bien aquí bueno con dos mediáticos mediáticos por favor vamos 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 eso si puedo defender estos dos por lo menos vamos sé que puedo vamos vamos acábenlo acábenlo uy uy no creo que eso sea bueno acábenlo acábenlo devolver uy 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 no sé si eso sea ay bueno vamos 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 uy estamos perdiendo todo uy lo siento lo siento pero no puedo hacer todo no tengo ostras la antena la mantengo uy por favor ostras no bueno uy no 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 por favor ya no tengo uy ordenar acáben con él escudos desactivados escudos desactivados el enemigo está entrando uy no puedo hacer nada no puedo hacer nada no puedo hacer nada uy vale envíame a ellas bien ostras ostras ay no 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 ostras juan cuidado 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 uy no puedo defender todo uy por favor vamos Acaben con esto Joder Uy, no, no, no puedo No puedo Ok, defiende la planta, 5 segundos No No, creo que la situación sea buena, ¿verdad? No, no es buena No, yo, en serio ¿Cómo quieres que haga esto? A ver ¿Sobrevivirá 10 segundos? Digo, 10 minutos Dos equipos, reintentar misión Si quieres reintentarla, te costará otra unidad Si prefieres no hacerla, volver a la sala de informe Reintentar la misión actual ¿Por qué no? A ver Voy a intentarlo y el último minuto te lo dejo Oh, no sé, es que Es muy complicado para mí Mantenerme A ver, vamos a intentarlo una vez más Y no lo haré por mi propia cuenta, ¿sabes? Creo que sé por dónde están Hay que proteger el satélite de comunicaciones Para asegurar el despliegue de refuerzos Si ambos caen El enemigo conseguirá acceder al ordenador central Sí, 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 ya, ya, ya Ok, para mandar pelotón, mantener, ordenar todo Pulsar vista táctica Ok, bien Necesito Ok, que el 5 Se quede aquí Ok, que el 3 Bueno, que el 2 El 2 allá Bueno, diría Unidades cloud rumbo a la posición Ahí El 3 Se queden por acá Infantería rumbo al marcador El 5 Se quede aquí Punto de destino fijado Avanzamos Y listo Uy, allí ¿Estoy adentro? ¿Cómo es que ¿Cómo es que entré? Bueno, no sé cómo entré Pero Es muy extraño, la verdad El enemigo va por el transformador Muerto seguro Vamos, vamos ¿Cómo es que entré aquí? Oye, esa es una pregunta Un tanto Extraña Uy Este Debería cambiar Sí, ¿por qué no? Oye, ya no puedo cambiar Ya no puedo salir de aquí Eso es una muy mala respuesta Ya no puedo salir Bueno Si no puedo salir Tendré que Uy Si somos el 5 Acaben Acaben con eso Acaben con eso Ok, creo que Uy Este Ok, vamos, vamos Cambia Por favor Ay, por favor Ya lo sé Ya lo Pero es que no es como que Se gira muy rápido esta cosa Vamos Uy, no Esto no es bueno Nada bueno eso Vamos Por favor Ay, no Me jodas eso En serio 3, 2, 1 Eso Ahora cambio el otro Tengo otro Puedes cambiar Eso es Apuntando a los Quads enemigos Torre de refrigeración Atacada Asegúrenla Uy, no, 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 no No creo que esto Ay, por favor Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Vamos, vamos Uy Vamos, creo que aquí Tengo otro Eso Y si cambio Uy, aquí tenemos otro No, 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 no Ostras Eh, deberíamos ir Así ya, ¿verdad? No Espero que eso sea bueno Idea Uy Eh, soy tontísimo Eh, a ver, 1 Aquí 2 Eh, tú eres el 2 Eh, vengan aquí 3 Aquí No, ya no 3 Aquí 5 Aquí Uy, 2 Aquí Eso Necesito el 1 Ok Vamos, vamos Debería poder defenderme Debería poder defenderme Lo suficiente Uy No, 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 no Rápido Uy, mi energía Eso Bien, 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 bien Necesito a alguien Bien Bueno, mediáticamente Uy Vamos, vamos, vamos Ostras No, es bueno esto Ok Ok, prefiero cambiar Pero la otra torreta Eso Esta torreta Ok 50 5 minutos Todos estamos bien Más o menos Bien Tampoco somos perfectos Estamos sobreviviendo A priori Bastante mal La verdad Puedo cambiar A la otra torreta Creo que sí Uy, eso Muerto Seguro Uy, bien Bien Eso Perfecto 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 Y si cambia la otra Vamos Eso Debería poder acabar con ellos A priori bastante bueno Así 3, 2, 1 Vamos Eso Muy bien Bueno Más o menos Creo que aquí tenemos Uno Ah, esto Un drone de estos Perfecto Y tengo otro Por favor Eso No, no, no Rápido, rápido Eso es Aunque tengo otro Por aquí a la orilla Creo No sé si es a la orilla O aquí adentro Vamos Puedo mantener dos Puedo mantener dos Todavía Bastante bien Corre, cambia Eso Rápido Rápido Eso es Lo malo es que están Acabando con los nuestros De esta forma Uy, no creo que Puedo acabar con ellos Dime que sí Dime que sí Uy, bien Bueno, igual Y Debería Uy Tratar de Venir Y dispararles por aquí Ok Uy Vamos Eso Uy Rápido, rápido, rápido Rápido Eso Ostras Ostras Necesito acabar con esto Vamos, descansa Tres, dos, uno Uy, ya no tengo Eso Uy No tengo mucha potencia Ya no tengo La seguridad De poder Triunfar Ok Si cambio al tres No, no puedo Uy Ok Los tres Aquí El cinco Aquí Ok Ok, vamos Pues cúrenlo No puedo hacer todo yo Bueno, ahora sí Vamos Eso Eso Y viene otro Tres, dos, uno Dispara Bien, bien, bien Ostras Vamos Cambia otra vez Porque necesito Ok Eso Necesito que cambien Eso Vamos Tres, dos, uno Descarga, descarga Bien, 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 bien Bien Bueno, que está por aquí Eso Vamos Eso Bien Bueno, más o menos Tampoco En serio Estoy tratando de hacerlo lo mejor posible Pero Perdemos Estamos perdiendo No estamos haciendo lo mejor posible Ok, creo que del otro lado No En este lado Aquí se defiende Bueno, más o menos O sí Vamos Eso Y creo que Podría Uy Ese cambio del tres Es malo Vamos Bien Lo estoy haciendo bien Uy Genial Vamos otro menos Eso Uy Queda uno Queda uno Eso, no me falles Genial Le están viniendo por tierra Ahí Mientras vengan por tierra Yo no Tengo Problemas Uy ¿Dónde está el otro? Ah, viene por el otro Ok, ok Vale Si no vienen por aquí Yo no puedo cambiar Porque me No, 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 no Ahí no Por favor Quédense aquí Quédense aquí Necesito que se queden ahí No Eso Vamos Descansa Y respara Eso Muy bien Muy bien Mientras no se deshagan Con las torretas Mientras no se deshagan De mis torretas Son los que me están Manteniendo Bastante vivo Ok Vale, vale Vamos bien Vamos bien Vamos Vamos Hay que darles A esos aviones No puedo hacer nada Ah ¿Qué me está pasando? Eso Estoy tratando De mantenerme 30 segundos En teoría Podría mantenerme Vivo Sí Bastante vivo Uno menos Tres Tres Uno Carga Eso Y Vamos Acabo con ellas Acabo con ellas Uy Tomando control Tomando control de torreta Atacando a los cuales enemigos ¿Dónde está? Ah, aquí está Aquí está Aquí está Vamos Tus amenazas Acabo con el resto de enemigos Bien Solo me quedan dos Solo me queda uno Solo me queda uno o uno Porque los otros dos aviones No creo que vengan Y si vienen pues Control de torreta confirmado Uy No sé si van a venir Esos aviones Pero Es que perdí Un Perdí a un compañero Adentro en la bóveda Bueno Al segundo intento Lo logré Más o menos Supe cómo Mantenerme Lo iban a lograr La primera Pero es que Se me complica Además Defiende la base Spectre de la incursión Misión cumplida Genial Gracias Creo que Que siempre existe Una segunda Oportunidad Y hay que aprovecharla Por supuesto Las segundas oportunidades Son las que Priorizamos Actualmente Normalmente Iba a terminar Antes Diez minutos antes Que lo hubiera conseguido La primera Pero También suelo fallar Muchas veces ¿Qué te puedo decir? Soy sincero Una defensa Bastante Razonable Ok Viejas heridas Bass Spectre Todo bien Usa los cursores Para desplazarte Por las misiones Disponibles De la historia Y de fuerza de asalto Ok Hay disponible Una nueva misión De fuerza de asalto La misión Naufragio Solo estará disponible Durante cuatro niveles De campaña Ok Objetivo Y demás A ver Creo que Naufragio Singapur Esto es informe De misión Y naufragio Objetivo Un del carguero De lcdc O una misión Directa Con nuestro Sería una misión Siguiente No En teoría Sería una misión Continuamos El próximo día Ok En fin Sin más que decirte Hoy por hoy Creo que Alargué demasiado El video Por mis errores Pero Esperaba Completarlo Por lo menos Y al parecer Vamos a continuar Con asegurar A Raúl Mendes Menéndez Ok Con Mason Claro Siempre es Una Una idea Bastante genial Trabajar Con Mason Alex Mason Así que Sin más que decirte Te deseo un buen día Tarde o noche Dependiendo de cuando Ves este increíble video Yo soy Gotrox Y te veo En la próxima Adiós